Y por eso apareció en mitad de la noche, por ese vídeo del Ladyblog. Pensó que estaba enamorada de él. Este Catuar. ¿Qué? ¡Socorro! ¡Catuar! ¡Tú me quitaste a Alia! ¡Ahora yo te quitaré la vida! ¡No te he quitado nada! ¡Alia te quiere! ¡Mentira! ¡Termino pruebas! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Nino, pero por qué? Hay que pararlos o se harán daño. Sígueme. Aquí podremos transformarnos en paz. Alia, no me digas que... Claro que no. Todo es un malentendido. Si supiera lo que hablamos, Nino nunca podría creer que estoy enamorada de Cat Noir. De acuerdo, vamos a empezar. ¿Tiki? ¿Rix? ¡Puntos vuelos! ¡Vamos allá! ¡Lucky Charm! ¿Un proyector de vídeo? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Crear películas en tu cabeza como Nino? Dijiste que si Nino pudiera oír lo que hablasteis, no habría malentendidos. ¡Totalmente! ¿Cuánto recuerdas de lo que hablasteis en el balcón? Recuerdo cada palabra. ¿Podrías crear una ilusión con sonido? ¡Por supuesto! ¡No lucharé contigo! ¡Calla! ¡Puedo explicarlo! ¡Guárdate tus vencidas! ¿Querías pruebas? Pues mira. ¡Eso no prueba nada! ¿Ves? No quiero hacerte daño. Podemos hablar. Acaba con él. Pero antes, consígueme su prodigio. Se acabó, Cat Noir. No lo hagas. ¡Nino! ¡Para! Mira, mi Lucky Charm me acaba de entregar un proyector super avanzado que te permitirá escuchar el sonido del vídeo que grabaste. Yo tampoco sé lo que Cat Noir le dijo a tu novia, pero confío en él. Miras. Mira y escucha atentamente. Pues ya sabes. Pues ya sabes. ¿Estás loco? ¡Ya tengo novio! Y para tu información, con él no es solo... sino más bien... Perdona, qué tonterías digo. Lo siento, Cat Noir, pero Nino es mil veces más irresistible que tú. Y no sé tu identidad real. Nunca me enamoraría de alguien desconocido. A descansar. ¡Nino! No puedo creer que dudara de ti. No puedo creer que eligiera hacer algo que no fuera estar contigo. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Me tenías muy preocupada. Nada. Ama. No puedo creer que ni qué pasa. Gracias.